Esto es un evento que se va a hacer por primera vez en nuestra primera edición que vamos a hacer aquí en Maracay en cual, bueno, tengo más, tengo el honor de tener más de 35 instructores tanto en la zona bike como en las dos tarimas simultáneas que vamos a tener acá en el centro comercial esperemos que sea la primera de muchas que vengan los años vinientes que vienen por allí Bueno, mira, esto al principio empezó con una tarima, una sola tarima pero bueno, gracias a Dios en los años que tengo en este medio me fueron llamando amigos y se fueron sumando instructores y sumando instructores yo digo, no puedo dejarlo a todos por fuera, bueno, vamos a hacer otra tarima en conversación con el señor Jeff Ragniento de acá de Mercadeo y Eventos del Centro Comercial bueno, se llegó a una segunda tarima y nosotros, bueno, falta la zona del spinning vamos a hacer spinning también, llamé al señor Aquilino Venezuela llamé a la señora Heidi también que es nuestra patrocinante y, bueno, también abrimos esa parte para la zona bike que tenemos, entonces tenemos tres tarimas simultáneas para ese día Gracias a todos por estar presentes aquí hoy la convención fitness es algo que promete y promete grandes cosas hay grandes instructores y no solo a nivel regional sino a nivel nacional y qué bueno que cada uno en su muestra, en escena pueda dar lo mejor de ellos y expandir sus horizontes para que cada uno de ustedes pueda conocer de que el fitness, el deporte es algo que lleva a la salud que lleva al bienestar, al sentirse bien y cómodo como uno mismo el equipo está bien conforme, bien consolidado gracias a la producción por tomarme en cuenta como parte de uno de esos instructores que va a estar en tarima inviten, hagamos publicidad masiva invitemos, llamemos a las personas a que se sumen a este proyecto que vuelvo y lo repito, prometen mucho gusto ¡Gracias!